¡Ay, mira! ¡Tío Ambrosio! ¡Qué gusto volver a verlo! ¿Cómo está? Bien, hijo mío, bien. Qué bueno, le presento a mi familia. Ella es mi esposa Mari y ellos son mis hijos. Mucho gusto, hija. Un placer, padre Ambrosio. ¡Qué lindos tus niños! Al menos espero que estén bautizados. No, no, por supuesto que sí. Es más, hasta Tony ya se está preparando para su primera comunión, ¿verdad, champ? Sí, claro, padre. Eso. ¡Ay, qué linda sonrisa! Y finalmente te animaste a venir, Panchito. Qué bueno, porque si con tu abandono de tantos años estabas condenando tu alma al purgatorio, si no hubieras llegado a despedir al abuelo, ya te habrías ganado el infierno. Ay, pero ¿cómo cree que no me voy a despedir del abuelo, tío? Si él fue como un padre para mí. Despedir del abuelo, despedir del abuelo. A ti lo que te trajo aquí a la prosperidad es la avaricia por ver que te dejó, pero ya hablaremos de eso. Ahora, lo que hay que apurar es el entierro, porque con lo que apesa el cadáver, los opilotes del panteo no nos van a dejar en paz. ¿Vamos? A cargar, ¿eh? A cargar. A cargar. ¿Qué? Oye, ¿qué se sacó tu locador? Gracias a todos. ¿Qué quieres que lo diga? No, no, no. ¡Qué marica! ¿Listos? Que Dios se apeade de su alma. ¿Vamos? No, no, no. No, no, no. ¡Qué marica! ¡Qué marica! ¡Gracias! 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 El Señor nos ha reunido para decirle adiós a un gran hombre Nuestro querido padre y abuelo Don Francisco Reyes Por fin descansa en paz para estar en el cielo Al lado de Dios nuestro Señor Pero su recuerdo y ejemplo vivirán para siempre en nuestros corazones Hombre íntegro, generoso, trabajador y honrado Buen esposo pero mejor padre y abuelo Que su legado sea una luz para nosotros La luz de un faro que nos permita transitar por la vida de... Déjate de puterías y apúrate Tu padre siempre es tan miserable y un verdadero hijo de la chingada Así que termina tu pelorata que está haciendo mucho calor Perdón mamá, perdón Oremos Dios te salve María y en la gracia el Señor es contigo Vengas en mi reina Me lleva a la tiznada Éramos pocos y parió la abuela Lo único que nos faltaba es que llegar a este cabrón y con esa golfa Pero ahorita mismo le digo sus verdades ¡Cúlmate, Rosendo! Que Francisco también era su padre Me va a hacer un escándalo aquí en el funeral Mamita ¡Ay jao! No ¿Cómo está padrino? Papá, sin ver Perdón por no haber podido llegar antes Pero no sabe lo mal que me puse con la terrible noticia Y lo mucho que he llorado por papá Decre a tu abuela Gínico, desvergonzado Tu padre estuvo enfermo mucho tiempo Y más de tres días de muerto Y nunca fuiste capaz de visitarlo Ni de darme el pésame Así que no seas hipócrita Tú, tu piruja y el tumor que tienes por hijo Pónganse a rezar igual que todos Para que se acabe pronto esta chingadera Y podamos ver lo del testamento Sí, mamá Y perdón otra vez Lo siento mucho Lo siento mucho, abuelita Yo también siento muchísimo la muerte del abuelo Sácate de aquí, almorranate tu padre Sigamos Padre nuestro Que estás en los...